¿Cuáles son las alteraciones renales que pueden llevar a diferentes enfermedades? Habla principalmente del síndrome nefrótico y del síndrome nefrítico, que son dos síndromes que surgen cuando hay un trastorno glomerular. ¿Cuáles son las alteraciones renales que pueden llevar a diferentes enfermedades? A lo largo de la clase vamos a hablar de la epidemiología, las definiciones, la etiopatogenia, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico del síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico no son otra cosa más que la presentación clínica de distintas enfermedades que generan un daño a nivel glomerular. No hay que confundir el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico con enfermedades que pueden o no generar glomerulopatías, ni con glomerulopatías primarias. Comenzando con el síndrome nefrótico, es un síndrome clínico y de laboratorio secundario al compromiso glomerular, que se caracteriza por proteinuria en rango nefrótico, que no es cualquier proteinuria, sino albuminuria, que es la que marca que hay daño de la membrana glomerular. Y el rango nefrótico es cuando tenemos mayor a 3,5 gramos en 24 horas. Hay que tener cuidado de que no es 3,5 gramos por litro, porque si un paciente tiene 3,5 gramos y orina en medio litro, no alcanza el rango 24 horas. El síndrome nefrótico también implica la presencia de hipoalbuminemia, que es una concentración de albúmina plasmática menor a 3 gramos por decilitro, la aparición de derma, de bislipemia y lipiduria, que no es otra cosa que la aparición de cuerpos ovales grasos, es decir, de lípidos en la oina. Habitualmente, la membrana de filtración glomerular filtra moléculas según su tamaño, su carga y su conformación. Como vamos a ver en futuras diapositivas, en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico, se producen distintos daños en diferentes regiones que provocan que haya una pérdida de la selectividad de la membrana de filtración glomerular. La membrana de filtración glomerular se puede vivir en tres capas. El endotemio, la membrana basal, que comprende tres láminas, la rara interna, la densa, la rara externa y por último el proceso pedicelar de los podocitos. A su vez, la membrana de filtración puede dividirse en dos regiones. La región subendotelial, que está en contacto estrecho con la sangre que va circulando, y la región subepitelial. La región subepitelial comprende el proceso pedicelar de los podocitos y la rara externa de la membrana basal. El síndrome nefrótico se caracteriza porque se produce un daño de la región subepitelial. Este daño puede ser llevado a cabo por diferentes anticuerpos o complejos inmunes que circulan por la sangre, que por tener cierta configuración le permite atravesar gran parte de la membrana de filtración y depositarse en la región subepitelial, generando inflamación y daño. Como pueden ver en la diapositiva, hay cuadrados y triángulos de diferentes colores depositados en la región subepitelial. Como consecuencia de la pérdida de la selectividad de la membrana de filtración glomerular, ciertas moléculas que habitualmente no se filtraban o aparecían en poca cantidad a la orina, empiezan a aparecer en mayor cantidad. Entre esas tenemos la albúmina, la antitrombina 3 y algunas inmunoglobulinas. Por otro lado, y como mecanismo compensador, ya sea activando o univiendo diferentes vías metabólicas, empiezan a aumentar la cantidad de apolipoproteínas de fibrinógeno y transferrino. Estos hechos, como vamos a ver más adelante, repercuten en la presentación clínica de las complicaciones. La principal manifestación clínica de un paciente con síndrome nefrótico es la aparición de edema. Esta responde a dos cosas. Por un lado, la disminución de la presión oncótica por la pérdida de albúmina por la orina. Y a consecuencia de disminución de la presión oncótica y el pasaje de líquido desde el intravascular al intersticial, se produce la activación del sistema renina-infiotensina-aldosterona, favoreciendo la retención de agua y sodio. Cuando un médico se enfrenta a un paciente con sospecha de síndrome nefrótico, tiene que hacer tres cosas. Por un lado, ir a buscar las manifestaciones clínicas, que como les comenté anteriormente, es principalmente la aparición de edema. Por otro lado, hacer el análisis bioquímico y microscópico del segmento de orina. Es decir, ir a buscar la proteinuria y ver en qué rango se encuentra, sabiendo que proteinuria en rango nefrótico es mayor a 3,5 gramos en el día. Y a su vez, buscar la presencia de cuerpos ovales grasos en el análisis microscópico. Otras alteraciones que, como les comenté, suelen aparecer es la presencia de hipoluminemia y la dislipemia. Las complicaciones de un paciente con síndrome nefrótico son principalmente tres. Las infecciones, por pérdida de monoglobulinas y el edema que favorece la traslocación de microorganismos. El estado protrombótico, por disminución de la citrombina 3 y aumento del filinógeno. Y luego las complicaciones derivadas de la dislipemia. Luego de realizar el diagnóstico de síndrome nefrótico, es importante descartar o saber si este síndrome se desarrolla en contexto de alguna enfermedad sistémica. Por eso es muy importante realizar el dosaje de autanticuerpos para saber si estamos en presencia, por ejemplo, de lupus en el tematoso sistémico. O la realización de estudios hematológicos para ver si hay alguna neoplasia oculta. Realizar distintas serologías para enfermedades virales, como por ejemplo la HIV o la hepatitis B o la hepatitis E. Enfermedades bacterianas, como una infección por el estetococón del grupo A. Y a su vez, descartar que el síndrome no se haya realizado o no se haya desarrollado, mejor dicho, en contexto del uso de algún fármaco. Dentro de las causas primarias de síndrome nefrótico se encuentran la necropatía metranosa, la glomerulesterosis focal y segmentaria y la necropatía de cambios mínimos. Como causas secundarias tenemos la necropatía diabética, que es la causa más frecuente del síndrome nefrótico. Y la asociada a enfermedades autoinmunes, neoplasias, medicamentos o infecciones agudas o crónicas. Muy bien, continuando ahora con el síndrome nefrítico, que es un síndrome clínico y de laboratorio, generado por alteración de la unidad de filtración glomerular, que se caracteriza por proteinuria, pero en rango variable, suele ser menor a la proteinuria en rango necrótico. La proteinuria requerida para el diagnóstico sigue siendo la albuminuria, pero tiene asociado otras características como la hematuria glomerular, es decir, glóbulos rojos dismórticos o acantocitos, y la presencia de cilindros hemáticos. Glóbulos rojos dismórticos, dismórticos quiere decir que tiene la forma alterada, es porque el glóbulo rojo que atraviesa la membrana de filtración glomerular, recorre un largo recorrido, por decirlo de alguna forma, hasta que sale y aquí lo juega en el microscopio. En ese recorrido, glóbulos rojos se van rompiendo, y por eso es que se ven con esta forma. Y los cilindros hemáticos no es otra cosa que la acumulación de glóbulos rojos que tienen la fórmula de cilindro, la forma de cilindro, perdón, por el recorrido que viene realizando desde la membrana de filtración hasta el glóbulo del microscopio. Como vamos a ver en futuras diapositivas, es tal la magnitud del daño glomerular en el síndrome neferítico que se suele asociar a una disminución del volumen urinario y a una hipergolemia secundaria, a una disminución de la tasa de filtrado glomerular, que va a generar edema, hipertensión arterial y hasta en algunos casos un edema agudo de pulmula. Es tal la magnitud del daño de la membrana de filtración glomerular que se produce una disminución de la superficie y de la funcionalidad de la membrana de filtración. A diferencia de lo que ocurre en los pacientes con síndrome nefrótico, en los pacientes con síndrome nefrítico, el daño se produce en la región subendotelial, como ustedes recordarán, la región subendotelial es la que se encuentra más cerca del torrente sanguíneo. Es por esto que tiene mayor inflamación, ya que los mediadores de la inflamación y las células como los leucocitos pueden llegar de forma más rápida y más fácil. Como consecuencia de esta inflamación, se produce gran destrucción de la membrana glomerular que implica una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto va a llevar a una disminución del volumen urinario, hiperbolemia, es decir, sobrecarga hidrosalina, y un sedimento urinario activo. Sedimento urinario activo se llama a la aparición en el sedimento urinario, es decir, en el análisis microscópico del sedimento, de células. Estas células pueden ser principalmente glóbulos rojos, como dije anteriormente, hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, y algunas veces también aparecen leucocitos. Al igual que en los pacientes con síndrome nefrótico, en los pacientes con síndrome nefrítico es muy importante el examen clínico y el examen de orina. Dentro de las manifestaciones clínicas que suelen aparecer se encuentran una disminución del ritmo urinario, la aparición de edema, que puede llevar incluso a un edema agudo del pulmón por detención hidrosalina, la aparición de hipertensión arterial, que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca descompensada o una encefalopatía hipertensiva. Y dentro del análisis microscópico del sedimento de orina, como ya les mencioné, uno puede ver glóbulos rojos dismórficos y cilindros hemáticos, además de la presencia de proteína uria en rango variado. Dentro de las complicaciones de un paciente con síndrome nefrítico, hay que recordar la encefalopatía hipertensiva o urénica, la insuficiencia anal aguda y sus potenciales complicaciones, y la aparición del edema agudo del pulmón. Luego de diagnosticado el síndrome nefrítico, es muy importante descartar de que éste no se haya desarrollado en el contexto de alguna enfermedad sistémica. Es por eso que es necesario evaluar la necesidad de realizar dosajes de autoanticuerpos, ciertos estudios hematológicos, la pesquisa de enfermedades infecciosas, o que éste síndrome no se haya desarrollado en asociación con algún fármaco. Existen causas primarias y secundarias de síndrome nefrítico. La causa más frecuente primaria es la nefropatía por IGA. Dentro de las causas secundarias encontramos las enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico, ciertas neoplasias, como el mieloma múltiple, ciertos medicamentos, como el uso de famidronato, infecciones agudas, como una falicitis por espectro coco del grupo A, o algunas infecciones crónicas, como el HIV y la hepatitis C.